La mayoría de los temas que se están tocando estos días, después del evento electoral del próximo pasado domingo 19, que fueron las elecciones nacionales, la presidencial y la legislativa, los temas de los medios de comunicación y de las redes circulan alrededor del evento y de todo lo que pasó. Gente que quedó fuera después de que tenía 30, 20 años en el Congreso, que ayer mencionábamos los casos de Lila Alburquerque, de Castro Silverio, de Dionis Sánchez y otros, que quedaron fuera después de que le aplicaron el método de Hong, pero también cómo está surgiendo una nueva camada de jóvenes dirigentes políticos, hijos de dirigentes, que llegaron en esta vuelta, como dice el pueblo. Menciona el caso de un hijo de amable Aristi Castro de Higüey, que salió como diputado. Una hija de Víctor de Aza, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, que salió diputada. El hijo del doctor Leonel Fernández, Omar Fernández, que salió senador, Kimberly y su esposo Jason, que salieron ambos, son esposos, salieron ambos diputados. Y Jason, el hijo de Josefa Castillo, que es una dirigente político del PRM y funcionaria del gobierno. Pero repitió el hijo de Ramón Rogelio Genao. También Charlie Mariotti Jr. ¿Cómo? Charlie Mariotti Jr. Y Charlie Mariotti Jr., Vicente Sánchez Enrique, el hijo de Vicente Sánchez Baré y Yadir Enrique. En fin, fueron interesantes porque salió una camada de viejos dirigentes que ya habían agotado largos periodos en el Congreso y llegan jóvenes con sangre nueva que llegan a aportar. Y muchos de ellos con muy buena formación, con una visión moderna de cómo hacer las cosas, que uno espera que precisamente esa juventud, esa adecuada preparación y con una visión diferente, pues pueda mejorar el ejercicio legislativo. Sí, sí, yo pienso que sí. Y que por eso las elecciones pueden calificarse, por ese nuevo elemento, las elecciones pueden calificarse de positivas porque dan paso, ceden el paso. También Guillén, el hijastro de Radamés Jiménez. No, ese no salió. ¿No salió? No salió. Ah, no, no salió. No salió. Ni salió. ¿Seliden Vende? Otra joven. ¿Seliden Vende? Sí, pero yo me refería a los hijos de los políticos. Ah, ok, ok. Sí, sí. No, no, jóvenes hay muchísimos, la mayoría de los nuevos son gente muy jóvenes, pero también hubo el caso interesante de dos antiguos legisladores que tenían más de 10 años fuera del Congreso y volvieron. El caso de Dagoberto, de la provincia de Bauruco, y el caso de Bernardo Alemán de Montecriti, ambos salieron senadores. Fueron senadores en el primer periodo de gobierno del presidente Leónel Fernández, y desde entonces estaban fuera. O sea que fíjese cómo otros viejos legisladores vuelven, mientras otros salen. Así es, así es. Pero es interesante que se den esos fenómenos. Otro tema que se discute y se está aireando en los medios de comunicación, con énfasis en las redes, en los programas de radio y televisión, es el caso de la discusión del presidente del Partido Esperanza Democrático, Ranfi Trujillo, con el que fue candidato presidencial de ese partido. Roque Espaillat, alias El Cobrador. Se da la discusión porque se filtró la información a partir de una entrevista que concedió El Cobrador, donde dijo que sí, que él fue candidato presidencial de ese partido a partir de una negociación económica, y que Ranfi, el dueño del partido, lo había engañado. Lo tumbó, lo tumbó. Porque ellos coordinaron y tienen un documento firmado donde si el partido sacaba el 1% de la votación, él se comprometía a darle 750 mil dólares. Y si sacaba más del 4%, si sacaba el 5% o más, tenía que darle 4 millones de dólares. Y entonces Ranfi no cumplió, ni le coge el teléfono, ni mucho menos. O sea que... Lo cubrió, lo cubrió. Esa es la expresión popular, sí. Imael Reyes tiene un caso así con Ranfi y Trujillo también. El hombre es un mañoso, un mañoso. Le hizo lo mismo también. Pregúntale a Imael Reyes que es amigo suyo. Porque a los menú usted no conoce al Cobrador, pero Imael Reyes es amigo suyo. Sí, sí, a Imael yo lo conozco bien. Imael Reyes también con él hizo una negociación y luego lo cubrió. Le gusta mucho lo cuarto a Ranfi. Sí, me dicen que ha engañado a varias gente en negocios. De todas maneras, esos son los... Y así quiere ser mi candidato. Él que de por sí tiene que ser más acrisolado y más decente que todo el mundo y más transparente. ¿Por qué? Bueno, porque la gente per se lo rechaza por que él es vástago de un Trujillo. Y recuerden que aquí hasta constitucionalmente está prohibido que la familia Trujillo haga política. A él como quiera se lo ha concedido, violando la ley. Pero si entonces, ahora que él, de alguna manera, el roque para allá le da un herecito, ya lo está engañando. Imael Reyes lo engañó. Ya él tiene ahí un perigrí jodón. Yo conozco de más gente que la ha engañado. ¿Usted conoce más? Sí. Pero dígame un paro, dígame un paro. No, porque no es asunto político, sino de negocio. Sí, que ya otra cosa y no me gustaría, pero sí conozco de que el hombre no es manso en los negocios. Es decir, que estamos hablando de que al cobrador no le han pagado. No. Ahora, si engañó también a Fadul, el candidato vicepresidencial, le va a salir caro. En el día de hoy, o mejor dicho, en el día de ayer, Frank V hizo una rueda de prensa en el cual él dijo que no hay ningún problema entre él y Roque Pellá, sino que sencillamente ellos hicieron una negociación que culminaba con el proceso electoral. Y que como culminó el proceso electoral, ya no tienen nada más que hablar. Y en esa rueda de prensa estuvo el doctor Fadul. Y el doctor Fadul dijo que el cobrador no quería sostener reuniones ni establecer un plan de trabajo junto a ellos. Es decir, que entre otras cosas, por un lado, se finalizó el convenio y por otro lado, él parece que no fue lo suficientemente comunicador como para que se mantenga la relación. Sí, otro... Pero para mí lo que ha pasado es lo que usted dice, un cubiador. Sí, otro... Cubió al cobrador. Sí, otro tema que se continúa ventilando en los medios de comunicación es el caso de la Fadul. Faride. Faride. Faride es Fadul. Ahora, usted vio la sonrisa de Faride cuando estaba votando. Sí, sí, es muy pícara. Sí. Y además, ¿por qué el presidente? ¿Qué fue lo que el presidente le ofreció a Guillermo? ¿O qué Guillermo le pidió? ¿O qué negociaron para que él se le entregara esa candidatura? Siendo Faride una dirigente política más potable, más joven, más actualizada que Guillermo Moreno. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué tipo de negociación fue que hubo ahí entre Guillermo Moreno y el presidente Luis Abinader? Ayer, cuando hablábamos sobre el tema con el director del nuevo diario, Aníbal Descartes, él no decía que él entendía que el presidente Abinader lo que había dado una muestra de autoridad en el partido. Porque Faride, en algunos casos de asuntos internos del partido, había cuestionado quién era el líder de ese partido, quién era el dueño del partido, y si era líder o dueño, y que eso había molestado mucho al presidente. De todas maneras, esas son conjeturas, no es que eso haya sido así, sino que se plantea como eso. Yo tengo entendido que en una reunión, Faride le dijo, ¿crees que usted cree que usted cree por nosotros? ¿Usted llegó al presidente por nosotros? Supuestamente. Pero evidentemente que si le dijo sí. Sí, le faltó el respeto. Es verdad, es una malgradeza que un presidente no puede aceptar. Tenía que someterla a la disciplina. Y a mí me parece que... Es increíble esa versión. Porque ella es muy contestataria. Sí, no cabe la menor duda de que tiene un temperamento... ¿Eh? Tiene un temperamento bella. Y además, por ejemplo, lo demostró cuando fue, cuando estuvo en la Cámara de Diputados. Especialmente en la Cámara de Diputados. Ya en el Senado, como ella tuvo que ponerse a defender el tema de los préstamos, ahí el discurso se le cayó. Pero cuando estuvo en la Cámara de Diputados, era un gallito. Sí, sí, sí. Llegó un momento en que, bueno, hubo un momento en que el PRM solamente contaba con dos dirigentes que estaban haciendo realmente, efectivamente, oposición. Que eran Farid de Raful y el otro era Leonardo Faña. Sí, esos dos hicieron la oposición. Después, todos los otros eran Zifú y Fá. Estaban cómodos con el gobierno. Bueno, Faña cayó preso. Estaban cómodos con el gobierno. Bueno, incluso, yo le voy a decir una cosa. El PRM iba a apoyar a Danilo Medina en la reelección. Ese viernes, cuando llamó a Pompeo que hubo una sección extraordinaria y que después se echó por atrás porque a Pompeo le dijo, mire, usted no puede releírse si no paga la consecuencia. Entonces, Danilo llamó a Reinaldo y eso se paró. Pero cuando se llamó a esa sección extraordinaria es porque los votos estaban. Y los votos los podía dar solamente el PRM. Los 40 votos que faltaban los daba el PRM. Porque los miembros del PLD que pertenecían a la fuerza del pueblo estaban decididos a cualquier cosa, que no lo iban a aprobar. Entonces, los votos los tenía el PRM. Lo iban a aprobar. Así que, yo no sé si es cierto. Yo no sé si es cierto. Que Faride le hizo esa rabieta que, por supuesto, es inaceptable. Pero por el hecho de que ella asumió con tanta gallardía la defensa del PRM cuando nadie se imaginaba que el PRM tenía posibilidades. Y además, como ella pagó ese costo político de defender el gobierno de Luis Abinader aprobándole y motivando todos sus préstamos. Que eso fue lo que más daño le hizo a su imagen. Ella se merecía, independientemente de cualquier rabieta, ser la candidata. Yo insisto que en el día de ayer que presentamos la declaración de Aníbal de Castro, ahí estuvo uno en la rabieta, dos, quería los votos de Guillermo Moreno, tres, quería su casilla, y cuatro, no quería Guillermo Moreno hasta hablando de la vida porque Guillermo Moreno, lo que le dijo Omar Fernández y lo que le dijo Leónel Fernández se lo iba a decir a Luis Abinader porque estaba haciendo oposición. Ahí es que está el asunto. Así es. Señores, una vez tenemos que detenernos para ver los comerciales, pero regresamos.